¿Te gustaría aprender a controlar un LED de forma remota utilizando un ESP32 y Blink IoT Cloud? En el video del día de hoy vamos a enseñarte el paso a paso y cómo llegar a obtener este mismo resultado. Entonces sin más, comencemos. Lo primero que haremos será crear una cuenta a través de Blink IoT Cloud y para ello necesitamos ingresar a su página oficial. Entonces acá en nuestro navegador de precedencia ingresamos a Blink.io. Una vez que estamos acá nos va a aparecer la página oficial de Blink y estas dos opciones como tal. Seleccionamos en la opción Start Print. Al darle clic va a empezar a cargar la página de Blink donde acá debemos agregar el correo con el cual nos vamos a loguear. Y en el caso mío voy a utilizar este correo y selecciono agregar los términos y condiciones y políticas de servicio. Le doy al botón Sign Up. Y lo que nos indica Blink es lo siguiente. Acabamos de enviar un correo de parte de Blink. Por favor revisa ese mail que te acabamos de enviar. Y también por si acaso en caso de no encontrarlo revisa también el apartado de spam. Entonces en una nueva pestaña ingresamos a ese correo. Y acá como podemos observar ya aparece ¿no? En el apartado principal si acá no te aparece vas a buscar dentro de tu spam. Seleccionamos acá en el correo y nos indica lo siguiente ¿no? Bienvenido. Estamos emocionados de verte a bordo. Para comenzar deberás crear una contraseña para tu cuenta. Crea contraseña. El enlace caducará en una hora. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros vamos a hacer este proceso debemos crear automáticamente la contraseña. Ya que si no lo hacemos la cuenta que hemos creado va a ser eliminada. Entonces le damos acá al botón de crear contraseña. O si te aparece en inglés create password. Y una vez que carga agregamos una contraseña la cual debe tener 8 caracteres. Tener una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. Entonces ahí ya lo vamos agregando. Y al botón de siguiente. Nos va a solicitar un nombre de perfil. Acá yo le agrego el mío. Y done. Una vez acá, la primera vez. Blink te da una pantalla de bienvenida. Donde te va indicando todo lo que se fue realizando en sus actualizaciones. Es decir, qué es lo que se va a poder visualizar. La plataforma, los modos, dispositivos, plantillas, plantillas de componentes. En fin. En este caso le vamos a dar acá al botón de skip. Porque conforme vayamos trabajando. Vamos a ir agregando diferentes tipos de elementos. Para poder realizar diferentes proyectos dentro del mundo del Internet de las Cosas. Empleando Blink. En esta nueva ventana nos muestra una opción de cómo podemos subir un programa básico. Para poder generar el uso de Blink IoT Cloud. Simplemente le damos clic acá a cancelar. O cancel. Y listo. No necesitamos nada más. Recuerda que cuando creamos nuestra cuenta. Estamos creando una cuenta de tipo free. Es decir, de tipo libre. Al tener una cuenta free. Se puede aceptar hasta 5 usuarios. Y puedes utilizar máximo hasta 2 dispositivos que estén en línea. Si necesitas más de 2 dispositivos. Es decir, más de 2 proyectos. Tienes que cambiar a tipo plus. Pro o negocios. Dependiendo a los requerimientos que vayas a tener. En nuestro caso entonces no hay problema. Porque estamos trabajando sobre la cuenta free. Con nuestro primer proyectito. Existen 2 modos de trabajo. Si tú deseas el fondo blanco o el fondo oscuro. Para poder hacer el cambio. Te vas en este menú de la izquierda. Al último icono. Al user profile. Acá tenemos dos opciones. Podemos tenerlo así en fondo claro. O habilitamos el dark mode. Para que aparezca todo en fondo oscuro. Recuerda tener habilitado igual. El modo desarrollador. Para que podamos hacer todas las modificaciones. En todos nuestros proyectos. Vamos a estos 9 cuadraditos de los templates. Y acá vamos a crear un proyecto. Le damos clic a new template. O nueva plantilla. Y le vamos a dar un nombre. En este caso yo lo voy a llamar LED IoT. El tipo de hardware. Puede ser Arduino. Microbit. SP32. SP8266. Lantronics. Y entre otros. Hay bastantes tipos de placas que se pueden utilizar. En nuestro caso. Estamos con la SP32. Y el tipo de conexión igual puede variar. Por Ethernet. Wi-Fi. Satélite. O GCM. Nosotros estamos empleando comunicación por Wi-Fi. Puedes agregar una descripción o no. En este caso no es necesario. Y por último le damos a DAW. Con esto ya tenemos creada la plantilla. Ahora el siguiente paso es agregar un dispositivo. Para eso damos acá este botón que dice Add First Device. O añadir mi primer dispositivo. Y le damos un nombre. Entonces acá yo le voy a llamar Proyecto 1. Le damos clic al botón Create. Y una vez que le damos clic. Copiamos esta ventana que acaba de aparecer. Damos clic a Copy to Clipboard. Y ahora abrimos el ID de Arduino. En esta nueva ventana que se abría de Arduino. Vamos a pegar ese código. Y le damos un Enter. Estos valores lo que se encargan de hacer es agregar el template. Es decir la plantilla con la cual se va a comunicar a través de Blink. El nombre de esa plantilla. Y el token del dispositivo. Puedes llamarle a tu plantilla si deseas igual como yo lo puse acá. O puedes llamarle el nombre que tú quieras. No hay problema. Lo que hace en sí Blink para saber a qué dispositivo se está conectando de manera remota. Es tomar en cuenta el ID y el token que se está generando. Porque estos son valores únicos. Entonces una vez hecho eso. Vamos a volver a la plataforma. Ya que agregamos el dispositivo. Vamos a pasar ahora a realizar el siguiente proceso. Vamos a ir hacia el apartado de Data Streams. New Data Streams. Los Data Streams. Básicamente son los que nos van a permitir hacer la comunicación. Entre la plataforma de Blink y nuestro hardware. Y para eso tenemos diferentes opciones. Virtual, enumerable, locación, digital, analógico. Vamos a ir empleando cada uno de estos conforme vayamos avanzando. Y ver cuál nos sirve, en qué momento o para qué configuración como tal. En este caso vamos a encender el LED que está integrado en la placa. Para eso le doy clic acá a Digital Pin. ¿Cuándo debes utilizar Digital Pin o un pin digital? Cuando el pin que vas a emplear esté entre el número 0 y el número 13 o entre el A0 y el A4. En esos casos puedes utilizarlo. Si digamos tienes un pin 14, 20, 22 no te sirve de tipo digital. Vamos a emplear un tipo virtual o un analógico. Dependiendo al tipo de proyecto. En este caso lo dejo así con digital. Y voy a dejarlo en el pin número 4. Porque este pin número 4 es el LED integrado en la placa SP32. Le puedo poner un nombre, por ejemplo LED. O cualquier nombre que quiera. Y acá le cambias un color si deseas. Si no lo dejas como está. No afecta en nada. Y el tipo de funcionamiento del pin. Puede ser de tipo output, input, input pull up, input pull down. Que son los tipos de funciones que tiene la SP32. En nuestro caso como vamos a generar una salida. Lo dejamos de tipo output. Y create. ¿Cómo sé que lo he hecho correctamente? Porque acá aparece el LED. El alias. El color. El pin en el que va a estar conectado. El tipo entero. Valor mínimo 0. Valor máximo 1. Eso se genera de manera automática. Le damos clic acá al botón de save. Y listo. Ya tenemos creada nuestra plantilla. El siguiente paso ahora. Es ir a trabajar dentro de Arduino. Y finalmente hacer el proceso desde la aplicación. Para ello entonces. Vamos hacia Arduino. Y acá como podemos observar. Aparece blink. Pero está en color negro. ¿Esto qué significa? Que no está instalada la librería. Cuando la librería está instalada. Este valor va a cambiar a color naranja. Para poder hacer entonces ahora la instalación de la librería. Vamos al apartado de programa. Incluir librería. Y administrar biblioteca. Lo que se va a encargar de hacer ahora. Es mostrarnos el gestor de librerías. Donde están todas las librerías oficiales de trabajo. En este caso. Una vez que cargue dicho repositorio. Escribimos blink. Tal como lo vemos acá en la barrita. ¿No? Con Y. Y vamos a instalar. Esta primera opción. Blink. De Volodymyr. Me indica que es para desarrollar trabajo. A través de wifi. Ethernet. Conexión celular. Y que blink funciona con más de 400 placas. De desarrollo. Como ser SP8266. SP32. Arduino. Raspberry Pi. ParticPotone. Entre otros. A la fecha de este video. Está la versión 1.3.2. De manera estable. Le damos clic al botón de instalar. Y esperamos que culmine la instalación. Pero ahora. ¿Qué es lo que nos indica? En esta nueva ventana. Nos dice que la librería de blink. Necesita una dependencia. De la librería blink. NCP driver. Deseas instalar las dependencias. Y le damos al botón de instalar todo. Install all. ¿Por qué hacemos eso? Para que pueda instalar todo lo que vaya a requerir la librería de blink. En algunas librerías te va a dar ese tipo de procesos. Y sirve para poder optimizar el uso de dicha librería. Entonces una vez que seleccionamos instalar. Realiza toda la instalación. Y acá ya lo podemos observar. Si bien en este momento está en la versión 1.3.2. Posteriormente van a ir apareciendo más versiones. Siempre instalemos la última versión. Porque nos permite optimizar diferentes tipos de procesos. Con esas actualizaciones. Y si todo fue hecho correctamente. Verificamos que acá indica instalado. Cierro. En esta X. O le doy al botón de cerrar. Y listo. ¿Cómo puedo verificar que se ha instalado la librería de manera correcta? Lo que aparecía acá como blink en color negro. Ahora ha cambiado a color naranja. Eso nos indica que está reconociendo las funciones de la librería. Como podemos observar. Acá ya tenemos todo el código completo. Que voy a pasar a explicar de continuación. Lo primero que hicimos fue agregar el template, el nombre y el toque. Adicionalmente estoy agregando un define llamado blinkprint con el nombre de serie. Lo que se va a encargar de hacer este blinkprint es imprimir a través del monitor serie si es que hay o no comunicación. Nos sirve más que todo para validar la comunicación en sí. La librería wifi.h la que va a permitir a la SP conectarse a internet. Wifi Client junto con blink simple SP32 son las que se van a encargar de generar la comunicación con el servidor de blink. Y acá es donde adicionas tu red y tu contraseña. Es decir la red a la cual se va a conectar la SP y la contraseña de esa red. Posterior a ello a través del setup podemos observar que acá estamos inicializando el serial begin a 115200. Esto debido a que el wifi funciona a esa velocidad de transferencia de información. Luego para levantar el servicio utilizo la función blink.begin donde agrego el outtoken, la red y la contraseña. Y por último a través del loop hago el llamado a blinkround para que se levante todo el servicio como tal. Una vez tenemos ya explicado todo el código vamos a ir a subir el programa. Para eso seleccionamos en herramientas la placa de trabajo. Placa SP32 Arduino y acá seleccionamos nuestra placa de uso. En mi caso estoy utilizando una Doit SP32 DeadKit B1. Volvemos a herramientas y el puerto. Seleccionamos el puerto de conexión. Si bien a mí me aparece acá el puerto COM4. Puede que en tu computadora aparezca el COM8, el COM20, el COM35 no hay problema. No significa que tenga que aparecerte el mismo que ves acá en pantalla. Mucho depende de tu sistema operativo que puerto te vaya a asignar. Cuando hay problemas y acá te aparece el COM1. Si te aparece el COM1 puede que sea porque no has instalado el driver CH340. O porque el cable que estás utilizando no es un cable de datos. Es decir el cable de conexión entre la SP y la computadora. Entonces revisa esos detalles por si acaso para poder hacer la subida del programa. En caso que te aparezca solo el COM1. Una vez seleccionado le doy acá la flecha. Recuerda que este programa todo el código te lo dejo en la descripción del video. Igual vas a poder descargarlo para poder copiarlo y modificar básicamente el template, nombre, token y tus credenciales. Esperamos un momento que suba el programa. Y para subirlo dependiendo al tipo de placa va a ser necesario presionar este boot. Y en otros casos no. En el caso mío es necesario presionar este botoncito. Porque así recién me va a permitir que suba el programa. En versiones más actuales no es necesario presionar dicho botón. O dependiendo el fabricante en sí que lo haga llegar hasta tu localidad. El momento exacto en el cual vamos a presionar el botón. Es cuando acá en esta pantalla negra aparezca Connecting. Una vez que aparece Connecting presiono el boot. Y empieza a subir el programito. Entonces me indica que está cargando. Esperamos que culmine. Y una vez completado abrimos el monitor serie. Para eso vamos acá a la lupita. Y acá ya nos indica ¿no? Conectado a Blink me muestra la IP. Me muestra la conexión. Ahora ¿qué sucede si en el caso tuyo esto aparece vacío? Es decir en blanco no aparece nada. O aparece otra cosa. ¿Qué es lo que yo tengo que verificar? Primero que esta velocidad que hemos puesto acá en el código de 115.200. Aparezca de la misma forma aquí en el monitor. Acá abajo en la parte inferior selecciono 115.200 va. Si no te aparece el mismo resultado presionas este botón de Reset. Una sola vez. Al presionarlo va a intentar conectarse nuevamente ¿no? Entonces acá ya me indica conectando a la red. Conectado al wifi. Me da la IP. Y ya me indica que está conectado a través de Blink IoT Cloud. Lo último que nos falta es realizar ahora el proceso de trabajo a través de la app de Blink. Vamos a ir ahora hacia ahí. A través de nuestro celular sin importar si es Android o iPhone. Vamos a ir hacia nuestra tienda de aplicaciones. En el caso mío la Play Store. O en el caso tuyo puede que sea en la App Store. Y ahí vamos a ir a buscar a Blink. Seleccionamos en Blink IoT Cloud y le damos clic a instalar. Esperamos un momento que termine la instalación. Y por último vamos a abrir. Ahora bien. El correo que vamos a utilizar acá en la aplicación de Blink. Debe ser el mismo con el cual te has logueado en la versión web. Presiono acá en abrir y selecciono ahora acceso. Ponemos acá el correo ¿no? Con el cual estamos trabajando. En mi caso es roboticspace.nb. Y agregamos nuestra contraseña y finalmente en acceso. Ahora bien ya estamos acá dentro. Al igual que en la versión web podemos cambiar el fondo. Para eso vamos donde la personita. Y acá donde dice ajustes. Podemos ir bajando y seleccionamos el tipo de interfaz. Ligero, oscuro o del sistema. En nuestro caso puede ser ligero u oscuro. Yo lo voy a seleccionar en oscuro. Lo dejo ahí. Vuelvo acá atrás. Y como puedes observar ya aparece el proyecto 1. Es decir, la plantilla de trabajo. Ingreso a dicha plantilla. Y luego voy aquí al apartado de herramientas. Para ingresar a esas herramientas le doy acá a la llavecita. Me da igual acá una pequeña guía de cómo va funcionando. Puedo ir deslizando para ver en qué consiste. O directamente presiono en esta X. La idea es encender ahora el LED a través de la aplicación. Para eso, en la parte superior derecha le doy al más. Como pueden observar acá tenemos diferentes widgets de trabajo. Que vamos a ir empleando conforme vayamos avanzando a través de Blink. Tenemos diferentes tipos de procesos para enviar información. Recibir datos, mostrar datos, modificar, en fin. Y agrego un botón. Una vez agregado el botón. Le presiono al mismo una sola vez. Y acá ya aparece su configuración. Me solicita saber con quién se va a conectar. Entonces donde dice data stream. Le damos al más. Y seleccionamos LED. Ya me indica que el LED está en el digital número 4. Es de tipo entero. Va a tomar valores entre 0 y 1. Y tengo dos opciones. Que sea de tipo push o de tipo switch. La diferencia es que si es de tipo push. Va a funcionar mientras lo presionemos. Y si dejamos de presionar. Lo va a apagar. Y si es de tipo switch. Al presionar. Genera un valor. Vuelvo a presionar. Cambia el valor. En nuestro caso lo vamos a dejar de tipo switch. Cuando presionemos una vez. Se queda encendido el LED. Y si volvemos a presionar. Se apaga. Luego en la parte inferior. Vamos a ir acá al apartado de diseño. Y de la misma forma me da las dos opciones. Ligero. Oscuro. Lo dejo así en oscuro. Un título. Digamos LED. Este valor que hemos puesto. Aparece en la parte superior del botón. Y puede estar a la izquierda. Al centro. O a la derecha. Lo voy a dejar. En el caso mío. A la izquierda. Voy bajando. Y este off. Es en sí el texto que queremos que aparezca. Entonces yo le voy a decir. Apagar. Y en on. Encender. Podemos escribir lo que queramos. Y acá ya aparece. Solo que ahora no se nota apagar por el tamaño del botón. Puedo cambiarlo con este font size. Es decir el tamaño de la letra. Y no te preocupes del botoncito. Ya lo vamos a modificar para que aparezca todo el texto. Voy bajando. Y en estilo. Puedes cambiarlo a cualquier color. De toda esta paleta de colores. Entonces yo lo voy a poner acá en amarillo. Por ejemplo. Vuelvo acá atrás. Y una vez completado todo eso. Vamos a atrás. Quiero ver. Que aparezca todo el valor. Presiono sobre el elemento un segundo. Hasta que aparezca esas dos barritas. Que están acá encima. Donde este primero me permite copiar. Y este segundo me permite eliminar. Entonces ahí lo dejo. Lo presiono un momento. Lo suelto. Y ya puedo modificarlo. Lo puedo agrandar. Lo puedo achicar. Lo que yo desee. Entonces en este caso. Lo voy a dejar hasta ahí. Que completen toda la pantalla. Y listo. Ya lo tenemos. Vamos a verificar ahora que funcione. Para verificarlo. Voy a presionar. LED encendido. Vuelvo a presionar. LED apagado. Presiono otra vez. LED encendido. Presiono otra vez. Y LED apagado. Puedes cambiar el color que desees. Si a futuro deseas agregarlo con un foco. Igual de la misma forma. Puedes realizarlo sin problema. Agregar más elementos. Igual es posible. En este caso. Hemos logrado realizar. El encendido de un LED. A través de Wi-Fi. Y lo bueno del internet de las cosas. Es que no necesariamente. Debes estar en la misma red. Ni siquiera en el mismo país. Estés donde estés. Vas a poder hacer el control. A través de internet. Si te gustó el video. No olvides dejarnos un like. Y un mensajito en la caja de comentarios. Si deseas que continuemos. Con esta serie de videotutoriales. Con la SP32. Adicionalmente. Queremos agradecer a todas las personas. Que se hicieron miembros del canal. Y recuerda que si deseas. Tú también puedes ser parte de ello. Y acceder a los diferentes beneficios que tenemos. Espero que este tutorial. Haya sido de gran ayuda para ti. Nos vemos. La próxima. ¡Gracias!